Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos nuevamente en este comienzo de semana. Una semana en la que por cierto es la última completa del mes de junio, así que la estaremos cerrando. Por supuesto con lluvias en gran parte del país, lo estaremos observando más adelante. También estaremos hablando de las áreas de oportunidad de que la temperatura vuelva a crecer hasta los 30 grados o un poquito más. Además de que continúan las lluvias en la zona del Valle Central, vamos a revisar la información a detalle por supuesto a partir de este momento. Comenzamos un recorrido en la capital, al menos esta mañana comenzamos con 19 grados en la temperatura y cielo parcialmente soleado. En esta mañana nos encontramos con un 10% de posibilidad de precipitación, pero será el desarrollo mayor a partir del turno vespertino, ahí crece al 50%. Y para entonces esperamos condiciones de cielo medio nublado, lluvias, tormentas ocasionales y ahí es cuando se registra el objetivo, la temperatura más alta de algunos 26 grados en esta ocasión. Ya más tarde a partir de la noche continuamos con condiciones de cielo medio nublado y disminuye ligeramente la posibilidad de algunas lluvias al 40%, aún así vamos a tomarlas en cuenta, aunque sea de forma ocasional en el turno nocturno y cerramos la temperatura en los 21 grados. Así al resto de la semana que prácticamente apenas está comenzando, les recuerdo que la temperatura se mantiene estable, 26 grados, 25 en la tarde del jueves, pero a medida que avanza en los siguientes días estará aumentando la posibilidad de precipitación y como consecuencia de esto esperamos que disminuya la temperatura, aunque sea de forma ligera, sobre todo la tarde del viernes, ahí nos encontraremos nada más con unos 23 grados y disminuye todavía más hacia el turno vespertino del sábado a los 21 grados. Ya para estos días, a partir del jueves y hacia el sábado esperamos que la posibilidad de precipitación sea del 80% y hasta el 90% según lo que destaca el pronóstico hasta este momento, para que esté pendiente de la información por ahí del miércoles en mitad de semana cuando tengamos datos más precisos de esta información, aunque les adelanto, no habrá cambios importantes, lo que estará destacando es que la lluvia aumenta un poquito y con esto como consecuencia disminuye ligeramente la temperatura en los siguientes días, así que atentos la información, como todos los días por supuesto, hacemos también el recorrido por Alajuela en este inicio de semana, agregamos lluvias a partir de la tarde, se queda para el horario de la noche y la temperatura esta mañana.